Música Y no se mira Mentira, fundida Que el que evapora Mi piel, mentira Prohibida, debilidad Que me domina Mentira, mi vida No quiero más mentir De amor Solamente encontré El necio, necio De volverme Mentira, bendida Moralidad que me intoxica Mentira, fundida Projero que mi corazón Olvida, mentira Las tentaciones Destructivas, mentira Medida No quiero más mentir De amor Solamente te perdí Regreso para devolverte Mentira Mentira ¡Vamos a bailar! Música Mi corazón Mi corazón Date por ti Dentro de mí Mi corazón Nunca dejó Tu corazón Mentira Mentira Tu amor Tu amor Solo fue mentira Mentira Mi vida Ya te olvidaste de mí Mentira Mentira Tu mataste a mi corazón Mentira Mi vida Con tu maldad Música Mentira Mentira, mentira, tu amor solo fue mentira Mentira, mi vida, ya te olvidaste de mí Mentira, mentira, mataste a mi corazón Mentira, mi vida, con tu mal mala tensión Mentira, mentira, tu amor solo fue mentira Mentira, mi vida, con tu mal mala tensión Mentira, mentira, mentira